Eugenio Pizzuto, el capitán del tri que logró el subcampeonato en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019, al fin pudo debutar en la Liga X con el Pachuca. Sin embargo, lo que era emocionante y uno de los mejores días de su vida, terminó en tragedia. El 248 de los Tuzos entró de cambio por Franco Jara a los 79 minutos, en duelo de la jornada 3 del clausura 2020, por lo que se le vio contento y motivado por acortar distancias a un 3-0 contra León, debido a que Pablo Pesolano lo mandó como volante ofensivo. Lo inimaginable ocurrió 6 minutos después, ya que el Potosino se fracturó el tobillo derecho al momento de barrerse por obtener un balón en tres cuartos de campo. A su lado estaba Luis Chapito Montes, quien se llevó las manos a la cabeza por la escalopeante lesión que su rival se provocó con su propio peso, situación que dejó mudo al Estadio León. Las asistencias médicas entraron y el partido no fue el mismo, ya que una de las joyas del fútbol mexicano salía con el pie doblado y llorando de frustración. Los aficionados esmeraldas, en su mayoría, fueron solidarios y lo aplaudieron, al igual que las redes sociales de ambos clubes, que le desean pronta recuperación. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!